Hablemos de compresores. Lo primero que tienes que comprender en cuanto a compresores es que no necesitas uno caro. Lo único que realmente necesitas es aire a presión. He visto gente que usa compresores para refrigerador, de hecho yo uso uno para dentista. Pues no necesitas algo muy especializado ni gastar mucho dinero. Aún así te voy a recomendar algunos. El primero es el trooper. Es el primero que tuve. Casi nunca tuvo fallas, la verdad es que es muy rendidor. Lo único malo es que como no tiene tanque se va a activar cada vez que apetece el gatillo. Entonces se va a llenar el compresor y va a empezar a moverse en el suelo. El segundo que te voy a recomendar es un TimberTech AS186. Lo puedes encontrar en Amazon. Tiene un tanque, esto es muy útil porque no se va a estar activando el compresor cada vez que apetece el gatillo porque tiene un volumen para almacenar. Eso va a hacer que la pintura salga a una presión más constante y que sea menos ruidoso. Si el presupuesto no es un problema te recomiendo el Iguata Ninja. Muchas personas me lo han recomendado. Es muy compacto y hace muy poco ruido y tiene una presión de aire muy constante. Y eso sería todo. Sígueme para más consejos de pintura.